Defensa de la alegría de Mario Benedetti, voz de Nathalie. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un privilegio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenios y de los canallas, de la retórica y los caros pardiacos. De las endemias y las academias, defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidios y los homicidios, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relante y del oportunismo, de los proxenetas de la risa, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar y también de la alegría. ¡Gracias!